¡Ey! ¡Qué pedo patos! ¿Cómo están? ¿Por qué están súper chingón? ¡Nios! ¡Eso, Fierce! ¡Eso, maniquíado! ¡Mames! ¡Puta madre, güey! ¡Ey! ¿Qué hiciste? ¡Hola! ¿Quieres que vaya? ¿Qué hay acá, eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡What! ¡Hola! A ver, vamos a ver qué hay acá ¡No se iban a mover, hijos de su... ¡Oh, bitch! ¡Ey, tranquilo, tranquilo! ¡Ey, ya te vi, cabrón! ¡Eso no mames! ¡No mames! Seguro que ya no... Él tiene cara de... ¡Pirol! ¡Ruidos y pit! ¡Ah, no sabía que eran ruidos! ¡Gracias, juego! ¡Ahí está el mouse de esta cosa! ¿Por qué no se pone así, güey? Bueno, no sé Y ahora, güey... ¡Uy, ni madre! ¡Que la calor! ¡Ah, la puta madre! ¡Ya, güey! ¡No! ¡Ey! ¿Qué tiene...? El pe... Ah, son unos... Yo pensé que eran agujeros ahí A ver, a ver Tiene una caja fuerte No sé cómo abrirla Ah, ya vi Sí ¡Ah, mames! ¡Ey! ¡Abrate! ¿Qué hiciste, mamá? ¡Ah! ¡Ah! Una caja limpia No puede vivir forever Ah Ya me voy Bueno Ah, mira ahí Una perra No puede vivir en todo ¡Ey! Tranquilo Ahí te quedas, eh ¡Ey! ¡Hala! Cerrado ¿Por qué estas maneras Estaban flotando, eh? ¿Cuántas vidas has muriado? Solo por casi existir Existir Pero nunca estar ¿Qué? ¿No sería mejor Si te fuiste de lado? Eh, no Hola, sí ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ah, sí, estamos bajo del agua Ok, sí, es cierto Pero, ¿cómo es posible que yo esté aquí? No lo sé ¡Ah, Dios! ¿Aca? ¿Por acá? Por acá Ey, ey, ey ¿Qué es el mismo barco? 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 No lo sé No lo sé No lo pones Ey, yo te conozco Hijo de perra ¿Vas por acá? Estoy viendo, eh Au Falta sea No hay nada aquí ¿Qué pedo? ¡Ah! Me absorbió Ay, obviamente Pagada, mamsé Ahí ¿Cómo sané? Me recuerda el meme De John Sinacaté Terete Habrá un paso De jefe ¡Ah! Su puta madre Ya me mato No tengo que ir Me tengo que Patricio, ¿o cómo? Hola Me tengo que transacarnal, eh Te querís No, no sé No sé Hola ¿Cómo están ustedes? Ah, qué educado, güey Yo juzgándolos Mira, mira Metendo la mano Ah, gracias ¡Ah! A su puta madre ¿Para dónde? Ay, con permiso Chinga, tu Ok, aquí está, aquí está, aquí está ¡Ah! Pero las patas, güey, no Agárrate esta Este no Hola, eh Ey, ¿qué estás viendo? Eh, no puedo pasar Ah, sí puedo Tengo que mirar Tengo que mirar Tengo que mirar Tengo que mirar ¿Cuántas veces he intentado De poner los piezas En un lugar Solo para ver Los caer I am Done Todos Nosotros No podemos ser Para ver ¿Para dónde estamos? a la madre cabeza sonido de las profundidades resuena con más fuerza pum 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 algo se acerca como así suena suena que va a llegar el perro intenso hay una nota que por fin entiendo la forma de salir está aquí en mí en mi tú quién eres tú que soy tu padre eh tranquilos ¿cuánto tiempo puede un hombre agarrar antes de que se vuelva a azúcar? ¿cómo podrías saber de todos los años perdidos de todo el dolor que se llevó a llevarte aquí? ¿cuántas veces debe un hombre morir antes de que pueda vivir realmente? ¿qué? ¿qué viene aquí? por favor que está ahí ¡ah! ¡ah! ah ¡ah! 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 Time's done. Will you crumble as well? Help me, we... Have you found the voice? Do you remember all of this? Ok, I'm leaving. A light to remember. Ok, I'm leaving. Shame. I won't be there to see him. I'm leaving. I'm leaving. I'm leaving. Ah, this scene. You build one character. You destroy the other. But which one is which? You act on instinct. You see, you react. It's so easy to pull your strings. I hate on that. You hesitate. You look for a better way. Nothing is ever easy. You struggle against the current. You fight. You fight. Against all odds. In the end, there is no right or will. There is only... James! Lily! Ah! James! Listen to me. You have to go. No! I'm not leaving. I'll find a way to eat you. I know you will. You're strong. Stronger than you know. You will be together again. No matter how long it takes. I will find you. I will... I will find you. What? I feel a déjà vu. I made this drawing. I made this drawing. What happened? What happened here? What are those bells that are there? And so... Here we are again. How many times have happened? You don't know, do you? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No sé si este juego tenga otros finales. Ya ves que te dan a elegir ahí. No sé, güey. Qué complicado. Así se sacó el final. No pude conseguir rescatar a la hermana. Ay, estos chavos. No puedes. ¿Qué? No puedo. ¿Y tú quién eres esa pelona? Todos los malos tienen que ser pelones. Si no, no eres suficientemente malo. No, güey. ¿Conmedia? ¿Entonces era otro publisher, no? Gracias a estos güeyes. Ah, gracias. Ay, gris. Pues, ahí está, ¿no? Dice, si has bloqueado una opción a... Ah, Game Plus. Apoderás a escoger el acto que quieras. Volver a jugar desde la cabina de proyección. Cambiar tus decisiones y reconstruir tu personaje. Ya sabía que había decisiones. O sea, que ese no es el final. Ya siempre saco el final malo, güey. ¿Y qué? Hago lo que puedo. Encontrar nuevos elementos del estudio. Recompilar aquellos que no encontraste. Desbloquear todos los logros. Descubrir secretos sobrenaturales por el barco, güey. Hago su bishimaru. Bueno, pues, gente. Eso ha sido todo, Ladies of Fierce 2. Muy bueno. Como que aquí no había tantos asustos como el primero. Porque en el primero sí me sacaba un pedo cada vez. Cada rato voy a quedar con este pintura. Ya veo, me asustaba. O más, cálmense. Bueno, pues, ya saben. La comentan favorita es integrada de cual chingada. Voy a hacerlo, que ya saben. Dale, voy a ser muy joa.